La realidad es que la violencia contra periodistas es un problema que va más allá del gremio periodístico. Está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, incluyendo a los periodistas y a los reporteros. Está inhibiendo la posibilidad de que los mexicanos debatan abiertamente los problemas que aquejan a la sociedad.